Cuando veo el anagrama de los populares, con aquella gaviota y las dos pecos policiales, me tienden hasta las piernas, esa es la palabra, que pueden llevar delante las dos pecos policiales, que le dan su anagrama, puede ser que signifique que perdimos el peñón, que prohíbe las pensiones o que paro la peor, que los pecos le quedan en el puerto, mientras que España se ríe en Marruecos, o puede ser que algún día con esas letras le digan, presidente perdedor, hay go, hay go. Me da miedo cuando pienso que algún día pueda estar, ya no vengo a iniciar, de un pueblo pisoteado por el gobierno ganar, hay go. Me da miedo cuando pienso que esas letras signifique que se pierde la peseta o que va el país a pique, mientras viven los políticos a costa del peor. Tenga cuidado, presidente, con su doce y su gaviota, porque después de diez años le anunció una rosa.